Señorita, ¿qué le sucede? Tranquilo, esto es el inicio. ¿Todo bien? Sí, sí, niña Susana, nada más chequeando. Mire, la felicito, el inmueble es suyo, ¿verdad? Ay, muchísimas gracias, señor Francisco. El inmueble es suyo, que disfrute en la siguiente parte del proceso, oiga. Muchísimas gracias, feliz día. Ah, gracias, ya sabe, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Que le vaya bien. Gracias. Francisco, feliz día, por favor. Eh, dígame, felicitarte, eso quiero, felicitarte. Sos el que más contratos ha firmado este año. Seguí así, y verás que cada vez que venga, vos la vas a finiquitar. Ah, usted sabe que uno se rebusca para hacer lo que puede. Además, yo estoy consciente que eso depende del futuro de todos. Seguí así, que esto se va a reflejar en el depósito de Finalex. Eh, en serio. Dale, después me pasa el reporte. Bueno, permiso. Hola, hermoso. Hola, hola. Eh, mi nombre es Francisco Quijada, un gusto. Yeneguirre, un gusto. Ah, ok. Siéntese, por favor. Gracias. Eh, y dígame, ¿en qué puedo servirle? He visto unos terrenos hermosos, y me gustaría comprarlos y disfrutar de ellos. Ah, qué bueno, qué genial. Eh, y dígame, ¿dónde están esos terrenos? Señorita, ¿qué le sucede? Tranquilo, este es el inicio. Mire, quiero dejarle bien claro que mi única finalidad aquí es brindarle mi servicio de agente vendedor de bienes raíces. Yo le he dicho que no voy a comprar. Claro que voy a comprar. Pero me llamó mucho la atención. Y, pues, tengo dos de las propiedades más caras de la ciudad. Quisiera darte un bono. Si me atiendes muy bien, y aparte de eso, me atiendes mejor en la habitación. Señorita, ¿qué le pasa? Discúlpeme, pero como le dije, mi única finalidad aquí es brindarle mi servicio como agente vendedor. Y si usted no quiere hacer un trato formal, como debe ser, le voy a pedir de favor que se retire. Soy un descansado. Señorita Jenny, ¿a qué debemos tremendo gustazo de visitarnos? Mire, aquí no me resuelven nada por esa culpa de ese tan Francisco. Ah, ¿y qué pasó? ¿Qué le expliqué? Y si resuelvese su problemita, ahí mañana regreso. Le vamos a solucionar, no se preocupe, que le vaya bien. ¿En serio? ¿Te negaste a hacer eso? Ey, jefe, mi única labor acá es hacer mi trabajo. ¿Solo eso? Tu única obligación es cerrar las ventas, te cuesta lo que te cuesta, hombre. No, no, para nada. Yo me rehúso a involucrarme sentimentalmente con un cliente. Mira, Francisco, ella va a venir mañana. Y tenés que cerrar esa venta o que tengas que meterte a la cama con ella dos, tres veces. Y ya te dije que al final de mes no vas a recibir un boro, sino que es tu liquidación. Tranquilo, mira, yo ya escuché todo. No te pueden obligar a eso. Ah, pues no me vuelgas con babosado. ¿Vos bien sabés cómo ese viejo panzón cuando hacen perros? Ah, pues ¿crees que no me puede echar? A ver, patitas en la calle, ve. No, no, mira, tranquilo. Yo sé por qué te digo las cosas. Mira, cuando yo estaba en la otra empresa. Eh, estaba reconsiderando. Qué bien. Eh, y creo que me precipita un poco. Realmente hay que hacer sacrificios por no ver el pudo de la empresa. Así que, me disculpo y estoy a sus órdenes. Bueno, vamos a ver que para mí es bien importante esta cliente. Su inversión es bien importante y qué bien que lo hayas recapacitado. Este, aquí no he movido nada. Te entrego la carpeta, te lo abro en tus manos. Ya sabes que cualquier cosa que hagas no va a salir de ahí. Este, déjame cómo se te dice. Y la negociación anteriormente no fue de la mejor manera. Yo también soy de cuartanero. Sí, tenía que cumplir otros asuntos. Entonces, por eso fue que se le sigue. Pero vengo con toda la disposición para que negociemos y hagamos un trato. Ya hablamos acerca de eso, ya hablamos del negocio. Ese tema ya está a un lado. Yo, yo le voy a firmar. ¿Dónde es más? ¿Dónde le firmo? Acá viene los dos proyectos. Este es el segundo y acá está el primer. Ajá. Entonces, sí. Me firmo. Vaya, mire. Le voy a firmar, pero con una condición. Uh-huh. Y usted ya sabe cuál es la condición. Así que, es su decisión. Lo siento mucho. Bueno, yo le dije que venía a hacer un trato con usted. Así que, pagamos el negocio y la manera en que usted refiere. Me parece muy bien. Y mi esposo, o sea, le pasó algo, no sé. Qué sorpresa que me visite. Para nada. Su esposo está trabajando. Está trabajando con toda normalidad. La verdad es que yo de eso quería aprovechar, que su esposo está bastante ocupado. Y quería pasar por aquí visitándola y volviendo al exterior, como ya le he dicho otras veces. Que usted me gusta mucho. Y usted sabe que yo tengo un objetivo y lo percibo hasta que lo consiga. Mire, don Hugo, yo le voy a decir una cosa. Yo agradezco que usted me vea con esos ojitos. Qué buen gusto, ¿verdad? Con esas buenas intenciones, pero honestamente yo tengo a mi esposo. Y yo lo amo. Lo respeto y no lo cambiaría. Qué lástima, Karinita, que usted lo respete tanto. Y su hombrecito... ¿Por qué me dice eso? Y su hombrecito no haga lo mismo como usted, no la respete de la misma manera. No, eso es imposible. Yo confío en él a ciegas. ¿En serio? A ciegas. ¿Qué tal si le muestro unas fotitos? Por ejemplo, esta. Qué terrible. Qué terrible suceso. Sí, es una clienta mía que él visita muy a menudo, por cierto. Y bueno, no sé si quiere ver más, de ahí se... Mira, mira, no me interesa ver eso y le voy a pedir por favor que se retire. Váyase. No quiero ver, váyase. No, yo a usted no lo voy a ver de esa manera. Nunca y por favor váyase, que quiero estar sola. Qué lástima, Karinita. Bueno, si cambio de opinión ya sabe dónde me encuentro. Váyase, por favor. Y ahora solo veo a mi hijo los fines de semana. Y aunque este jefe no sea un sapo. Pero parece. La verdad siempre llenos. Tu mujer se va a dar cuenta. Pero cómo le hago, cómo le hago. Mira, a mí se me ocurre algo. Te cuento. Jefe, jefe, jefe. Ah, mira Francisco, si no me venís a hablar del tema de Yeni Aguirre, mejor no estás alibayano. Ah, o sea que es verdad, pues. ¿Quién quiere que me acueste con esa mujer para hacer recontrante? Porque yo no lo hago. Ajá, pues si no te gusta, ahí está, pasa a la afición de Valeria que te dé la liquidación. Ah, en serio, ¿me vas a despedir solo porque no me vayamos a volar por esa mujer? Bueno, es joven. Y mira, y si no querés la liquidación, hacerme una palabra más y no te doy nada. Te acuerdo, te acuerdo, Humberto. Nada más quiero decirle que aquí está en una llamada con el Cero de Trabajo, mire. Contesta, por favor. Salud. Salud.